Cristina es la jefa y la autora intelectual de la conspiración. Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner es la que ordena los ataques permanentes al presidente Mauricio Macri. Cristina es la que por acción u omisión está comandando a los ejecutores del plan para derrocar al gobierno de Cambiemos que Fernando Iglesias llama el club del helicóptero y no había referencia a la huida de Fernando de la Rúa por los techos de la Casa Rosada. Todo empezó el día en que ella le planteó un pacto secreto y repugnante a Macri. Fue en la famosa y fugaz reunión en Olivo, ¿se acuerda? Ella le pidió impunidad para los delitos que había cometido a cambio de no entorpecer la gobernabilidad. Macri se levantó indignado y a la noche en los Leuco, en el programa de los Leuco, dijo esta reunión no valió la pena. Todo siguió con el boicot a cada una de las iniciativas del nuevo presidente y con su negativa originaria a traspasar formalmente el poder. De arranque lo que quiso hacer fue ningunear institucionalmente y envenenar ese momento tan simbólico. Cristina quiso darle la razón a su hijo, que dijo que iban a entregar el gobierno pero no el poder, y de paso dar una clara señal a la militancia. Entorpecer, poner palos en la rueda y ponerle trampas de todo tipo al flamante gobierno. Es que Cristina se dio cuenta que no podía pactar con Macri y que en la justicia todos los caminos la conducían a la cárcel de Ezeiza. Cristina comprendió que la única posibilidad de mantener su libertad era impedir que el gobierno terminara su mandato. A partir de ese momento todas sus declaraciones públicas y órdenes privadas apuntaron a ese objetivo central. Voltear a Macri para que no la encarcelen a ella. Su tropa más fanática, la que tiene mucho dinero robado durante 12 años, es la encargada de organizar los escraches más violentos y agresivos. En todos los actos que Macri hizo, aparecieron bandas de agitadores, golpistas, que se infiltraron en muchos casos con otros grupos que reclamaban con legitimidad y en actitud pacífica. El plan es no dejarlo hacer ningún acto, quitarle todo contacto con los ciudadanos, mostrar lo temeroso y a la defensiva. Por eso el brindis de Eze y de Cristina fue un sincericidio. Brindaron para que Macri le estuviera miedo y poco tiempo antes, a esta altura la vocera de Cristina, primero dijo que Macri era un dictador, después lo comparó con Mussolini y al final directamente con Hitler. Los militantes de hijos, cuando escrachaban a los genocidas impunes, cantaban lo siguiente. Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Es lo que están haciendo con Macri. Hay un abismo entre Videla y Macri. Un terrorista de Estado y un presidente elegido limpiamente por el voto popular. Pero como Ebe dice que se trata de Hitler, hoy muchos grupos siguen esas órdenes y van a buscar a Macri a donde vaya. La agrupación hijos desmintió que ellos hayan sido los que dispararon con el arma de las piedras la semana pasada en Mar del Plata. Puede ser, no los acuso. Digo que la metodología de los atacantes era claramente esa. Cantaban Macri, basura, bozón, la dictadura. Y además de insultos y escupitajos, tiraron piedras, cascotes, un ladrillazo pegó de lleno en el auto que conducía al presidente Macri y a la gobernadora María Eugenia Vidal. Los vidrios no estallaron porque tienen un tratamiento antivandálico, pero tranquilamente podrían haber rodeado el auto, después darlo vuelta o prenderle fuego. Estaban desaforados, descontrolados y luchando contra Hitler. Para su cabeza de mercenarios fanáticos, esto todo lo justifica. ¿Querían lapidar a Macri? La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que no cree que alguien quiera matar a Macri, pero hay varios que fomentan por lo menos su muerte política. El patotero Fernando Esteche dijo que iba a hacer todo lo posible para que caiga este gobierno, aunque luego desmintió suavemente. No nos olvidemos del propio De Lía, que siempre propuso fusilar a los que él considera representantes del antipueblo y de las corporaciones. Esa fue la sentencia, además, del juicio popular que Ebe organizó en la Plaza de Mayo. ¿Van a continuar con esta incipiente intifada contra el gobierno? Moreno dice que la violencia de arriba engendra la violencia de abajo y que las organizaciones libres del pueblo saben lo que tienen que hacer, que no se van a quedar de brazos cruzados. Todos robaron como nunca en la historia, fueron autoritarios, chavistas y pesados, de los pesados, pero no se dan por enterados. Todos se sienten libres de pecado y por eso arrojan las primeras piedras. Como si esto fuera poco, todos los dirigentes y partidos repudiaron semejante salvajada golpista. Atacar a pedradas a un presidente es un paso previo al intento de asesinarlo. Todos repudiaron, menos una. Cristina, ¿a qué no sabe quién mantuvo su silencio a esta altura cómplice después de tantos días y no dijo una palabra? La jefa, Cristina, la comandante de la conspiración, la que manda a sus paraperiodistas a ensuciar a todos los que la critican, la que alimenta páginas en internet que sirven para bajarle línea a los soldados de Cristina. Por ejemplo, Resistiendo con Aguante. Vale la pena ver cómo esta gente lleva en su página un detalle minucioso de todos los escraches que tuvieron como víctima a Macri. En la página de Resistiendo con Aguante hay una pestaña que directamente se titula Scraches. Y están con fotos o filmaciones, uno por uno, las decenas de escraches que le hicieron. Es una manera de demostrar, insisto, la debilidad y la fragilidad de Macri. Ya se lo dije, a donde vaya lo irán a buscar, como a los nazis, dicen ellos. Ahora Macri se va a movilizar en una camioneta blindada como si estuviéramos en Colombia o en México. Hace ocho meses que gobierna. No da abasto para reparar todo el daño que los K le hicieron a la Argentina. Y mientras trata de corregir robos y mala praxis, los responsables de esos desastres lo acusan de fascista y no lo dejan moverse con libertad. Es como un presidente al que quieren convertir en rehén de los violentos, ¿no? Por eso tantas amenazas por las redes sociales. Por eso el 25 de mayo tuvieron que cercar la Plaza de Mayo. Por eso hasta estudiaron dejar de difundir las actividades del presidente. Ahora, el resto de la sociedad, ¿qué dice? ¿Se quedan callados en sus casas? Algo muy grave se está gestando. Es bueno que todos lo sepamos. La democracia no solo se vota, ¿eh? También se defiende de los golpistas y los corruptos. Que nunca más alguien crea que la violencia es el camino. Y mucho menos los que en los 70 utilizaron el crimen como instrumento para llegar al poder. Juicio y castigo para los que atacaron a un presidente constitucional. Juicio y castigo para los que cometen el delito de intimidación pública, atentado a la autoridad y hasta de asociación ilícita. Hoy no podemos permitir ni un gramo de violencia. La democracia es diálogo, consensos y disensos. Pero en paz, para que nunca más haya que llorar muertos y nos metan un miedo paralizante. Para que nunca más los que tiran las piedras escondan las manos. Le doy mi palabra con Alfredo Leuco por Mitre.